Es engañado de bares y cantinas de tanta hipocresía, de tanta falsedad de los amigos que dicen ser amigos de las mujeres que mienten al besar lo que es ser pobre, lo que es tener moneda esa experiencia no se adquiere mucho más al uso a mi copa, en triunfo a mi experiencia que no se aprende en la escuela ni en el hogar eso se aprende en la calle, en la cantina copa tras copa bajo el fondo musical de la rocola que dice tantas cosas y de los labios que mienten al besar eso se aprende en la calle, en la cantina copa tras copa bajo el fondo musical de la rocola que dice tantas cosas y de los labios que mienten al besar es engañado de bares y cantinas de tanta hipocresía, de tanta falsedad de los amigos que dicen ser amigos de las mujeres que mienten al besar lo que es ser pobre, lo que es tener moneda esa experiencia no se adquiere mucho más al uso a mi copa, en triunfo a mi experiencia que no se aprende en la escuela ni en el hogar eso se aprende en la calle, en la cantina copa tras copa bajo el fondo musical de la rocola que dice tantas cosas y de los labios que mienten al besar eso se aprende en la calle, en la cantina copa tras copa bajo el fondo musical de la rocola que dice tantas cosas y de los labios que mienten al besar y de los labios que mienten al besar que nunca lo dejan más y de los labios que mienten al besar como la aldeja los labios que mienten al besar y stats, los labios que mienten al besar y выше el返llah que que la aldeja las mujeres, sinonadas las mujeres yadece la vary de nuestra impre skills